Es nuestra intención dejar constancia en este acto del abandono de la formación política a ciudadanos, manteniendo nuestro compromiso siempre de defender las ideas por las que nos presentamos en las sucesivas campañas electorales y que en todo caso supusieron un verdadero compromiso con nuestros votantes y comunicar que nosotros, como cargos públicos, tanto yo como concejal del Ayuntamiento de Espirdo y como diputada provincial, tanto los concejales de Espirdo como el concejal del Espinar vamos a mantener nuestra apta. Ciudadanos, como todos sabéis, ha cambiado su ideario con el que concurrió a las elecciones, tanto a las municipales como a las autonómicas como a las nacionales. Con ello ha traicionado principios como el principio de progreso, de centralidad y de liberidad, perdiendo el espíritu con el que nació y por el que nosotros nos ilusionamos y nos afiliamos a este partido. La forma en la que se está llevando el partido es una forma totalmente absoluta, totalitaria. Van de arriba a abajo. Hay una ausencia de democracia interna. Ciudadanos apuesta fuerte por las grandes urbes, Madrid, Barcelona, pero sin embargo deja en último plano el mundo rural. Un mundo al que nosotros, como segovianos, nos debemos y por el que nos hemos comprometido en nuestra campaña electoral. Yo creo que la decisión lleva tiempo meditándose. Yo creo que es claro cuando se ha sacado algún artículo en prensa que las respuestas que últimamente he dado respecto al funcionamiento. Y la verdad que me extrañó muchísimo cuando regresé de la asamblea, del cuarto congreso al que fui como compromisaria y en aquel momento me llamó Aurelio para entrevistarme, para hacer un artículo para el día de Segovia. Y bueno, pues sacó un artículo en el cual no me acuerdo exactamente el titular, pero como ciudadano vuelve fragmentado del congreso o algo así, no me acuerdo exactamente. De ese artículo no me llamó absolutamente nadie, ni de la Junta Directiva, de Segovia, ni de Valladolid, ni de absolutamente ningún órgano superior del partido. Nadie me llamó.